La vida, la vida, perra, la vida No tengo nada en esta vida Ni coche, ni casa, ni guita Tú solo grita Dame felicidad, puta Napita, napita, perra, napita No tengo nada en esta vida Ni coche, ni casa, ni guita Tú solo grita Dame felicidad, puta Napita, napita, ya llegó la napita Y si no llegó ya llegará Aunque nada cambia ni cambiará No hay más felicidad ni sinceridad Quizá falsedad Aunque no es la duda Papá no te saluda Suena más gordo que él Una no duda Que la napita descuda Para el que no tiene pasta Y tiene deber Como los ricos la malgastan Patasares gangsta Si no de dónde viene Vas a sacar tantos regalos Tú creíte, lo Estáis flipados Juntando a ser malos Terminaréis atrapados Juntito, cierra tus párpados Huele la nieve Distapa, acampar Y deja que me lepe No pretendo darte pena Baby Me fluyo, me frena Baby Emborrachate y olvídate De que hay gente que muere de hambre Napita, napita Perra napita No tengo nada en esta vida Ni coche, ni casa, ni guita Tú solo grita Dame felicidad Puta Napita, napita Perra napita No tengo nada en esta vida Ni coche, ni casa, ni guita Tú solo grita Dame felicidad Puta Solo el calor de mi piba me salva Se activa bajo la manta Y hacemos una sauna Na, 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 na No quiero regalos Me conformo con unos calos Con los colegas colocados Sembrando la paz en todos lados Mientras cabrones cartan en armas Ojalá les maten sus propias palas Escribo páginas que derraman palabras Regalaré sonrisas y poco más Aunque ya sabes que cuando quieras Hoy ignoro a algunas personas demasiado lejanas Y se me quitan las ganas De currar por las mañanas Quizás por eso grabo estas rimas Para que no te deprimas Para ver si te animas Y conmigo digas Navidad, napita Perra napita No tengo nada en esta vida Ni coche, ni casa, ni guita Tú solo grita Dame feliz Va, hip hop del monte Una vez más Para enseñarte el sendero Yo Animales de la selva Nos están mostrando Las plagas y locuras Que vamos tirando Desperdiciando todo Andamos malos entre nosotros Como lobos Conozco la selva por dentro Aquí cada uno se gana el sustento Manifestándose la gente en los monumentos Las tropas militares Preparadas ante el primer movimiento La lengua castellana ya no tiene más aliento Nos matan como a moscas en cualquier momento ¿Cuál es la verdadera historia? La tele pasa mierda Y películas escoria Atrás a tu trayectoria Los duendes de la selva ya conocen estas historias En sí desde tiempos de memoria Hoy me acercan las imágenes que llevo en la memoria Animales corriendo hacia los mataderos Voz vestida con sus hermosos cueros La selva nos pide a gritos No enseñe nuestro sendero Es algo próspero hecho con mucho esfuerzo Vayan sabiendo de esto Cambian las leyes de la naturaleza Por no hacer ni un acierto La selva se está haciendo un desierto ¿Estás contento? Ayuda todos los días a que esto sea cierto Nuestro hermoso cielo con estructuras está cubierto Porque ya no caminamos hasta las plazas Salir de casas, encerrarse en un auto de varias plazas Los árboles lloran porque somos una amenaza Algunos contentos porque nunca salen de sus casas Creen no tener culpa de las bajas Nuestro sendero está quedando a la vista Al hombre y a sus máquinas ya nada los despista Destructores somos del mundo Por eso en cada lágrima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video